Estamos viendo cómo desde el Gobierno de España se están intentando colonizar prácticamente todas las instituciones y ahora vemos que también se quiere de alguna forma controlar los medios de comunicación. Yo creo que es un momento peligroso, un momento muy delicado y entiendo que nosotros desde luego estamos absolutamente en contra de que se adopten este tipo de medidas. Es una censura de la información en todas reglas. Hemos visto cómo se ha tratado de perseguir también en determinados momentos a la justicia, ahora a los medios de comunicación y esto nos recuerda a épocas oscuras del pasado de las que deberíamos no volver.